Hagamos un brindis Levantemos nuestras copas Brindemos Por el amor que se fue Por la traición Por el dolor que hay dentro de mi corazón Dos cervecitas yo quiero tomar Con mis amigos quiero yo brindar Dos cervecitas yo quiero tomar Con mis amigos quiero yo brindar Dos cervezas más Dos, dos más Que quiero tomar Y tú ya no estás Dos cervezas más Dos, dos más Que quiero tomar Y tú ya no estás Salud Jaimito Ponce Brindemos Por el amor que se va Y nunca más volverá Que se vaya Si es así Que me traigan una camionada de cerveza Y muchos más Las chelas, arriba Botellas, arriba Los vasos, arriba Dos cervecitas yo quiero tomar Con mis amigos quiero yo brindar Dos cervecitas yo quiero yo brindar Dos cervezas más Dos, dos más Que quiero tomar Y tú ya no estás Dos cervezas más Dos, dos más Que quiero tomar Y tú ya no estás Tomaré Tomaré Me embriagaré Con mis amigos Tomaré Tomaré Me embriagaré Y de ti me olvidaré Tomaré Me embriagaré Con mis amigos Tomaré Tomaré Me embriagaré Y de ti me olvidaré Cervecita Heladita Vaso lleno Cerviadito, compadrito Dale, eso, 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 eso La familia Congo, siempre por Guanchuy La niña, Casma Oye, Alfredo Congo, eso, sí La familia Polo, siempre por Cigua Oye, Edén y Jody Vamos, ahí, hija Muévete, muévete Rico, mami Así Sabor, sabor Sabor y color